Como criterio principal a otorgar las becas el nivel de ingreso reportado familiar mensual que en promedio el año pasado rondó entre los 2.100 pesos por lo que es importante esclarecer que las personas que hayan reportado un ingreso superior a los 2.000 pesos probablemente no sean beneficiarios del programa de becas estamos dándole prioridad a las personas con menor ingreso pero según la desviación estándar porque los 2.000 pesos es un promedio bien podríamos estar beneficiando personas hasta los 3.500 pesos 3.600 pesos de ingreso promedio mensual familiar entonces bueno, esta es información muy importante que se dé a conocer porque personas con ingresos superiores a los 6.000 pesos, 8.000, 10.000 pesos muy difícilmente puedan quedar salvo algún criterio especial que tomara el comité de validación que esté integrado por los regidores del ayuntamiento y un servidor pero salvo algún criterio de excepción sería complicado dado la naturaleza del programa